También escuchaba a Nahuel, gran parte obviamente también de sus historias la sabía. Y respecto a esto, que es lo que está pasando en este momento, claro, medios correntinos pautados, corroborados, que cobran una pauta grosera del Estado correntino, cobran y también había otras cosas, pero esos medios de los cuales tienen publicidad de esa provincia han difamado mi nombre, además diciendo hasta el hartazgo que deberían detenerme, que la justicia, yo soy el culpable porque los presenté, abogados que la verdad que deberían estar junto a estas personas que se hicieron pasar por parte de la Fundación Dupuy, que deberían estar detenidos, porque abogados obviando el Código de Derecho Penal, diciendo que yo por haberlos presentado soy igual de culpable y soy un partícipe necesario de la estafa, tanto que hizo, en principio hay que corroborarlo, pero parte de la Intendencia de 9 de julio y también quienes le emitieron las facturas al Intendente, facturándole cosas que obviamente están prohibidos por el Código Penal. No solamente esa situación, sino cuando empezó a recorrer, que había un periodista muy involucrado, quiero que sepa la gente que no soy yo. Lamentablemente hay un colega, que no es de nuestro medio, que está muy involucrado. Y lo mismo, si llega a pasar algo con ese colega, así como Nahuel, también vamos a ser los primeros, más allá que esa gente a nosotros nos ha tratado muy mal, pero voy a ser el primero de estar de ese lado de la historia y ir a cubrir eso, y ir a pedir obviamente por su liberación. ¿Pero qué es al estar muy involucrado? ¿Qué es estar muy involucrado? Porque les digo, el oficio del periodista es tan amplio, no sé, vas a entrevistar a un delincuente, no te hace delincuente eso, tratás de hablar con todas las fuentes posibles, digo, si tenés que charlar con, ponele caso a Logan, con uno de los menores te acercás y hablás, todo en pos de la noticia, después es el criterio de cada uno de contar lo que corresponde y preservar la identidad de quien sea, ¿no? Digo, es tan finito, ¿no? El límite. Se estima por... Sí, en ese límite fino habría que analizar exactamente si entorpeció la investigación. Ahora, Ale, Lu, te saluda, ¿cómo estás? Digo, ¿qué te pasa a vos como periodista, estando en el medio de todo esto? Porque, bueno, sacamos muchas especulaciones y es un operativo de distracción, digo, hay muchas conclusiones de por qué ustedes están en el medio después de haber hecho un enorme laburo, sobre todo allá en Corrientes. ¿Qué te pasa a vos? ¿Te genera bronca, enojo, angustia? Que estamos haciendo las cosas bien, no me da bronca. ¿Sentís que es señal de que están haciendo bien las cosas? Si no molestáramos de la forma que molestamos, si no molestamos de la forma que molestáramos, seríamos un cuatro de copas y estaríamos mirando para otro lado. Estando mirando... Si esto pasa es porque estamos haciendo las cosas bien. Bien. Molestamos. Es señal de algo bueno. Y cuando molestamos es porque hacemos las cosas bien. Ok, no te genera miedo, ni mucho menos. Sí, sí. No, no, no. Miedo, miedo. No tengo ni nada, como dice Nahuel, o sea, no tengo nada que ocultar. Absolutamente expuse en todas mis redes sociales todo, además de eso, sinceramente no hay nada que ocultar. Y como dice Nahuel, si así inventaran algo, bueno, lo mismo que Nahuel Suárez. Yo en mi casa, por una cuestión tecnológica también, tengo forma de detectar si alguien intenta en un hallazamiento hacer algo malo en mi domicilio. Ok. Es que bueno, ¿se dan cuenta, chicos? Y el consejo, y el consejo lo hablé mucho con Ale, loco inviertan, porque vos tenés que vivir así, inviertan en seguridad, no contra los delincuentes. No contra los delincuentes, sino contra los que nos tendrían que cuidar o velar por la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hacés? Sí, yo qué sé, vos vas a ver que es una copa y no es una copa, una lámpara no es una lámpara, el reloj, Méndez, no es reloj. ¿Méndez? ¿Por qué Méndez? Porque el reloj tiene nombre, Méndez. Ah, claro. La marca, la marca. La marca. Pero no puede decir marcas en televisión, no puede decir marcas. Bueno, pero no importa, después lo arreglo, pero bueno, la perisa del alumno, la perisa... Pregunta, Abuel, ¿es Méndez, Méndez con X de Protex? Claro, sí, sí, creo que sí, no me acuerdo bien cómo estaba escrito. Yo sé que decía conmigo separado, conmigo, pero sí, conmigo, sí, bueno, no importa. Y obviamente uno termina invirtiendo parte de su sueldo, que lo podría invertir en decir, che, no sé, quiero ir a comer un asado, quiero irme de vacaciones, no, en seguridad, porque si sabés que hacés la cosa bien, en algún momento te la van a pegar, en algún momento te la van a pegar. Entonces, por lo menos, que las memorias esas que no van a encontrar nunca, alguien las va a sacar al aire. Punto. Es la forma que hoy se tiene que vivir, Ale, lamentablemente. Y de hecho, te lo digo en la cara, a mí lo que me dicen que mañana al que le van a patear la puerta es a vos, y te lo digo en la cara. Ah, lo di, no hay problema. Pero más vale, de hecho, mirá... Van a tener que responder ante la justicia el motivo, ¿no? A ver, Ale, Ale. Y ante organismos internacionales, atención con esto, porque se comunicaron conmigo, y ahí lo dejo en agua, se comunicaron conmigo, y esto trasciende la frontera argentina, organismos internacionales de trata que detectan funcionamientos maliciosos, no solamente de la justicia, sino también de diferentes factores de medios y diferentes factores de pauta, organismos internacionales que se dedican a detectar este tipo de cosas y denunciarlo ante la ONU. Pero es que está bien, a ver, igual, para, tiene que primar... ¿Es que es el de Puebla que fue condecorado en el Senado? ¿En el Senado? Igual tiene que... Es el mismo, es el que quiere... Tiene que primar algo, a ver. Las jueces autónomas, ¿sí? Los jueces federales son autónomos, ¿bien? Pero tenés superiores, guarda. Ahí está la Cámara Federal, que son superiores. Entiendo que algún iluminado le decís, no, pará, pará, pará. ¿Hasta dónde querés llegar? Sin prueba, estoy hablando. Si Ale Puebla o Pablo o Cristian o Nahuel o... Malverso, robo, violó, escupió... Bueno, tenés prueba, adelante y hay que pagar la cuenta. ¿Qué va a hacer? Pero inventado nada, ¿eh? Inventado nada. ¿Sabés qué me da? A ver, en algunos medios de esto se abrazó la justicia y también hay que decirlo, o parte de lo que se hicieron circular, es que en esa fecha yo estaba dentro del hotel. Bueno, se equivocaron, porque yo la verdad que no estaba en corriente siquiera. Claro. Pero es que, a ver, chicos, no podemos estar... ¿Lo puedo hacer más grande? Dale. ¿Lo puedo hacer más grande? Dale. Pasaron tres meses, todas las partes, lo periodista, dimos vuelta al naranjal, hablamos con infinidad de personas, muchas de ellas fueron citadas por la justicia, producto de que las... ¿Es importante, Ale? Tenés prioridad, ¿eh? ¿Es importante? Sí, sí. Sí, podría haber más detenidos respecto a esto. Estimo que la jueza acaba de recibir una denuncia muy importante por una de las partes. Sí. Y atención, lo que pueda llegar a suceder con otros peritos, que aparentemente no son peritos para trabajar de la manera que lo hicieron, y cómo quisieron meter a unos menores dentro de un vehículo. Ah, bueno, bueno. Ya sabemos, ya sabemos de dónde viene. Tiene que ver, ¿lo podemos decir? No, no, esperemos, esperemos, no, 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 a ver. No adelantemos nada, esperemos, es una, hay algo que está pasando, hay algo que está pasando que va a haber novedades, punto. Bueno, déjame dar algún, sin nombres. Sí, claro. Sin nombres. Hay una versión de que detendrían, o podrían detener, por lo menos a dos personas más, ha pedido de una de las partes, que está actuando en la causa, por supuesto, entorpecimiento de la investigación, otra vez vinculado, supuestamente vinculado a menores, a dos menores. Igual, Ale. Son, es un perito y un familiar. Bien, pero pará, pará. De lo que no, que fue a un lugar, a querer reconstruir, hasta ahí, Diego, 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 hasta ahí. Lo que sí tenemos que entender, lo que sí tenemos que entender, Ale, vos, yo, Lu, Carlos, de Loan no, ya fue, ¿no? Claro, eso te voy a preguntar. De Loan ya fue, ¿no? Y Loan, claro, de Loan no, nada. Diste en la tecla, diste en la tecla y Ale, a ver qué te parece, porque yo estoy pensando... Parte de lo que se hace es porque, la verdad, que se contaminó una prueba muy importante. Se contaminó una prueba, se contaminó una prueba, te diría la prueba, se contaminó la prueba. Y la verdad que hoy, por cómo lo nombra la justicia, parte de esa prueba contaminada fue por un grupo también de estafadores, que a todos nosotros, la verdad, sinceramente, nos hicieron creer otra cosa. Y no solamente a mí, a un montón de otros medios, porque incluso ni siquiera Colombo, más allá de que puede ser un perejil o no, no le autoriza, lamentablemente, su título a hacer cosas la cual hizo. Seamos concretos en esto sin dar detalles. Tanete no es abogado, es perito, Cutaia también, por cómo estaba anotada, no estaba habilitada para hacer diferentes funciones que realizó. Bueno, la situación, en esos días que ahora nos vamos enterando, la verdad, sinceramente, lo que decimos siempre es gravísimo. El denominador común... Es gravísimo lo que sucedió, a espaldas de todos. Tiene que ver con los chicos, ¿no? El denominador común tiene que ver con los chicos. Estos colaboradores, porque no son parte de la Fundación Dupuy, que usaron a la Fundación, no todos, ¿eh? Porque Colombo fue invitado por Ramón Dupuy. Pero bueno, fueron a colaborar con la causa y terminaron entorpeciendo, según la jueza, la investigación, porque manipularon el testimonio de los menores. Con una mala intención, con intención de encubrir a alguien, por ahora nada, ningún elemento hay de eso. Pienso mal, Ale, ayúdame, Diego, ayúdame. Pienso mal si todo esto es un buen show para poder tapar la ineficacia para encontrar al hogar. Ahora sí. ¿Pienso mal? Ahora sí. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que hicieron los de la Fundación Dupuy, dejame decir la Fundación Dupuy para usar un atajo, los nueve detenidos, lo que hicieron es tareas que la justicia no había hecho o lo había hecho de forma ineficiente. ¿Por qué? Porque se hace la primera cámara GESEL que la hace la justicia provincial, todos los peritos nos dicen deficiente, por algo la jueza federal dice hay que hacer una segunda cámara GESEL. En el medio llega la Fundación Dupuy y trata de remendar lo que había sido mal hecho. Por lo menos ven y dicen, acá se puede indagar un poco más. La propia familia, con algún perito, no vamos a dar más detalles, trata de hacer lo mismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Para encubrir a alguien? ¿Para entorpecer la investigación? ¿O para hacer lo que la justicia no había hecho? Si es así, no son delincuentes. Mirá, ¿sabés qué es lo bueno de esto? Los delincuentes son los de la justicia, que no hicieron las cosas como había que estar. Viste que hace un rato me estabas haciendo una nota, ¿no? Yo en la fuerza perdí todo, menos una cosa, el olfato. El olfato quedó. Por eso le corté el fantasmeo, para que entienda la gente, le corté la llegada a mí, al americano, a Cañete, a Kutaiba, a un montón de gente, al intendente. ¿Eh? ¿Cómo era? Kutaia. Kutaia, Kutaia, Kutaia. La tenés negada. ¿Te gusta más que Pechersky? Está bien. Sí. Pechersky. Pechersky. No la quiero nombrar para ver si la meten en cana o me muero. No, no, basta, basta, basta. No, ya está. Está jugada de nosotros, ya está. Viste que, y yo le decía a compañeros míos, ojo con este, ojo con este, no, es una re fuente, ojo con este, tengan cuidado con este, fíjense, no vayan a foto, fíjense. Bueno, está narrado, no está, el olfato funcionó. Pero vuelvo a repetir, una cosa es, yo periodista me entrevisto con, y vale, porque soy periodista y quiero llegar a la fuente o quiero tener una información, me junto con quien sea. Eso no es un delito. Eso no es un delito, muchachos. Entonces, si por eso van a empezar a perseguir para que los medios de acá no hablen, no hablen, están equivocados. Pero sí también hay que hablar a la gente, ya, dale, dale, dale vos. Tenés que ver tu celu, mirá tu celu, no lo puedo confirmar ahora, pero habría que averiguar lo que te acabo de mandar. Tres millones de mensajes tengo. A ver. Opa. Habría que confirmar eso, a ver si tenemos alguien, un vecino, alguien que nos pueda confirmar esta información. Bueno, estaría, estaría bueno. ¿Qué era lo que decía mientras que confirman los chicos? Yo lo que digo es, el periodista está habilitado a llegar a la fuente y el periodista está habilitado para poder hablar y poder difundir una información. Y la gente que nos ve, porque también consumen todos los medios, ustedes como ciudadanos, dénse cuenta de algo. Yo les pido por favor, yo sé que hubo muchos programas de Corrientes ayer pidiendo la detención de Ale Puebla y de periodistas de Buenos Aires. Esos mismos periodistas que están pidiendo eso, ustedes como ciudadanos llamen a los caneles y díganle, escuchen, eh, díganle, quiero salir al aire y hablar mal de fulano o mengano del poder. Y vas a ver que no te van a dejar salir al aire. ¡Oh! ¿Sabés por qué? Claro, sí, sabés por qué. Bueno, nosotros lo que tenemos es la libertad de no negociar nada con nadie y hablar. Y soy libre. Y me siento libre. Porque no vas a ver acá que este programa lo auspicia fulano de tal. No vas a ver nada. Punto. Entonces la gente, para que entienda cómo funciona esto, todos los medios que piden la detención de los periodistas de Buenos Aires, fíjense en algún momento del programa todo lo que va apareciendo abajo. Y ahí van a entender por qué alguien habla y otros no, y otros inventan. ¿Sí? ¿Carlos? Estoy... Yo a Ale se lo dije la semana pasada. No tengo, desgraciadamente, la misma... ...interés o fuerza que tienen ustedes. Porque se lo dije a Ale hablando... No sé si en el live de él. ¿Y si perdimos? Ya perdimos. Y si perdimos, claro. Es que ya perdimos, Carlos. Pero entonces ya está, digamos. Mañana hablemos de los policiales que día a día... ¿Con qué cara van a liberar a los detenidos? No a estos últimos nueve. Con la misma cara que los detuvieron. Con la misma cara que los detuvieron. Con la misma. No, y con la misma cara que no encontraron a Logan. La cara que... El Estado... Olvídate, saquemos los nombres propios. El Estado no dio una respuesta hasta ahora de lo que pasó con un chico hace noventa y pico de días. Claro. Y mi miedo es, se lo dije, y si perdimos ya, y si estamos... Y si van a salir todos en libertad... Esperá. Y si corresponde que salgan en libertad, que salgan. Y si estos nueve que detuvieron ahora y tienen que ir veinte años, que vayan veinte años presos. Pero Carlitos, vos perdiste... Ni siquiera hago un nombre propio. Perdimos como suciedad que no esté Logan. O sea, ahí perdiste, ¿eh? Desde el día que desapareció, Logan perdimos, ¿eh? Más allá de que no haya notado... Claro, Logan y un montón más, ese es el problema. Por eso, abrió una puerta Logan. Está bien. Pero lo que digo es, porque es inherente al ser humano, la delincuencia, la violencia, los enfermos, las organizaciones criminales, vienen desde la construcción de la humanidad, desde los inicios de la humanidad. Ahora, donde creo que sí de verdad perdimos, es en no dar una respuesta. Porque que suceda, desgraciadamente, va a seguir sucediendo porque es inherente al ser humano. El pedófilo es inherente al ser humano. Un enfermo mental es inherente al ser humano. Está bien. Ahora, no encontrar la respuesta de lo que pasó con Loan, es ahí donde de verdad se lo perdimos. ¿Y cómo la vas a encontrar si te están respirando en la nuca, Carlos? Bueno. En cuanto te mueves y podés hacer jaquemate, te van a los pies. No, y entiendo lo que vos decís, Charlie, des inherente al ser humano. Pero tiene que haber una estructura por parte del Estado que sirva de prevención para que eso no pase. O por lo menos tenemos que apuntar como sociedad. Está lejos, lejísimos. Porque si no podemos tener respuesta después de que sucedan los hechos, menos vamos a tener una plataforma que sirva, claro, de prevención. Más allá de que sea inherente, esto tiene que ver con una red muchísimo más grande, mucho más armada. No se trata de un enfermo. Definitivamente. Yo apunto al... Porque vos decís, está bien, la construcción del crimen organizado, anda a saber cuáles son los hilos que mueve de la marioneta. De acuerdo. ¿Sucede lo de Loan? El Estado tiene que estar presente y dar una respuesta. Sí, eso, ni hablar. A mí ahí es donde mi miedo, ustedes dicen que no tienen miedo, yo sí tengo miedo. Mi miedo es que nunca más se sepa qué pasó con Loan. Sí, y Charlie te agrego, perdón, no solo que no esté presente el Estado, sino que por momentos sintamos que es en parte cómplice, en parte de connivencia por parte del Estado y de entorpecer la causa. Y cuando no complicidad. Pero, pero, existen instancias superiores. No sé si lo dijo Ale. Pero, perdón. No, no, quiero decir, no nos quedamos con el tribunal, con el juzgado federal de Goya nada más, ¿eh? La justicia federal no es solamente el tribunal federal de Goya. No, no. Sí, entonces por eso, perdón. Pregunto, la bandera que sacó la jueza, la que está flameando es el que entorpeció la investigación adentro. ¿Y el que se llevó a Loan? Esperá. El que entorpe... Vamos, está bien. Vamos por parte, dale. Pero mi contestación es esa. ¿A dónde crees? El que entorpeció la investigación adentro. Sí. Psicólogos, pseudoabogados, abogados, se metieron con los menores, viciaron los testimonios adentro. Perfecto. Nueve detenidos. Sí. Un psicólogo que no tiene para llegar, no a fin de mes, al primer viernes del mes. Me pongo del otro lado, no importa, Diego. ¿Preso desde cuándo? Desde el jueves. No tiene para llegar a fin de mes, no importa. ¿Preso, detenido? Preso, dale. Te digo que yo me puse en los zapatitos de Colombo, ¿eh? Sí. Me puse porque como viene la mano, mandaste un mensaje que se malinterpreta y vas adentro. Y digo, che, y si... No importa, es la justicia. Ponele que a mí me guardan. Está bien. Mi familia, ¿cómo hace? Sí, está perfecto. Mi mujer, el día... Desde lo más básico, no me falta nada, ¿eh? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Llego a fin de mes, no me falta nada. Bueno, mirá. Perdón, ¿a dónde vas?